¡Ey! Muy buenas a todos de nuevo desde el Return to Castle Wolfenstein, que nos habíamos quedado en una parte de sigilo en la que si no, la alarma me la liaba muy gorda, así que vamos a intentar... ¡Oh shit! ¡Oh! ¡Toma! ¡Eso es! Vamos a intentar recuperar lo que vimos que no conseguía, que se veía esa espinita ahí que se meñaba. Entonces, con lo cual, esta parte es sencilla. ¡Eso es! ¡Hala! ¡Esta parte es, digamos así, pues eso, sencilla. ¡Toma por culo! Bueno, ahí estaba esa moza Tomunorda, pero nos vamos rápidamente a nuestra misión, y al menos llegar al punto en el que no conseguía, porque sonaba la alarma. Me da llamazo porque yo quiero entrar ahí, pero esta... ¡Es que no hay manera! ¡No hay manera! Bueno, debe ser uno de esos puntos secretos que luego no conseguiré tener, pero bueno. ¡Eso es! ¡Vale! ¡Ah, toma! ¿Dónde estáis vosotros? ¡Si es que estoy hoy a full! ¡Estoy a full! ¡Ey! ¡Hala! Voy a llegar por aquí... ¡No, cargamela ese! ¡Estoy todo rápido, eh! Imaginaos que pasase el juego así. ¡Joder, mía! Para tanto no llegaría. No sé ni por qué estoy rompiendo este cuadro, si no sé. O sea, no estoy muy seguro de que me sirva de algo. ¡Pero bueno! Vamos, organicaditos... ¡Algantaditos! 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 Oh, f***. Ahí viene. ¿Quién está? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ajá! ¡Venga! Todo máximo Eso es Que momento de tensión Momento de tensión Que no me haya visto Por Dios, que no me haya visto Vale, esperamos Esperamos, aguantamos No, no, es que aquí Me pille un 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 Mira, hombre, puedes matarle Si te asoma No No, eso sería un crash No hay nada de cojonado Vale, pues vamos Por acá Vale, creo que ahora Voy a coger la presión Eso es Estas misiones Me gustan Pero son jodidas O sea, son Muy puñeteras Y es verdad que cuando las repites Muchas veces Habemos un poco asputados Nadie Vamos A esta parte solucionada Vale, ha batido Nadie por aquí Nadie por allá Podemos entrar Ok, otro sótano A otra casa Está bordacho, amigos Bueno, ah Cuidado lo que te ha pasado Por estar bordacho Vamos al siguiente Bueno, pues entonces Aquí tenemos munición Uuuh, qué guay Vale, vamos a hacer esta Vamos a hacer esta Vamos a hacer esta A las zapempos Todo correcto Bien, sí Vale Uff, que la reviento Pobrecilla Y esto es una maní Por favor, no me ayuden No soy nada No, no, si ya, ya Todos vais a intentar No, hay que buscar No te olvido Vale, vale Vale, vale Ahí Vale 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 Oh shit, yeah, yeah, yeah. Nos cargamos esto. Uff, aquí hay una puertecita. Vale, nada. Ah sí, es verdad, la puerta esa. Esa lateral. Eso. Nadie. Que hijo de perra. Que hijo de perra que no me han logrado pegar un tiro. Este era el del balcón. Vale. Y... Ah, vale. Esta es la puerta esa. Vamos a salir. Así que vamos por donde hemos matado esos dos mendas. Y esta vez sí. Vamos, chico. Jeje. Todo mal. Bueno chicos, pues lo hemos conseguido. Me he pasado por fin este punto. Uff, wow. A las cinco áreas secretas. Venga, anda. Estamos tontos. Me cago en la leche. Bueno, pues, lo que os digo. Conseguido esta parte, pasamos a la siguiente. Que al ser una catedral y esto me da a mi que va a ser rollo para normales y eso. Eh... Y... Y... Vamos a ver que dificultad tiene esta mierda. Vamos a ver. Vale. Bueno, ante todo, si me permitís, voy a hacer esto. Vale, así. Uh, 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 uh. Más que nada, por este punto, te digo que no guardo dura transmisión, pero no me apetece volver a repetir la otra. Vale. Y sin ver nada. Y sin ver una mierda. Me quiero. Me quiero mucho. Sí, sí, sí. No lo sabía. Esta parte me acordaba. Y sé que había aquí unos barriles que se rompió la cuerda, se les caía en la cabeza. Y listo. Y listo. ¿Quién es el siguiente? Hola, listo. ¿Quién es el siguiente? No hay ni dios. No hay ni dios. Uh, ¿a dónde ibas tú, monja? Uh, me cago en la puta. Que tenía la ametralladora esa. La madre clip. Hijo de guerra. También muere. Toma ya. Ah, ¿dónde ibas tú? ¡Oibo! ¡Oibo! Eso no lo sabía. ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala, hostia! ¿Aquí he abierto un pasadizo o algo o qué? Pero ahora voy. Voy a revisar antes este piso. Porque si no recuerdo mal. Esta vez también es sin salida. Hostia. Puta. ¡Vamos! ¡Salid! ¡Venga! ¡O una mena! A tomar por saco Claro que así Entonces Romper cuadros Mierda Vale, hemos cobrido todo esto Bueno, pues hasta este punto De momento correcta la cosa va, ¿no? ¿Esta puerta dónde va? Vale, vale, está bien Entonces, esto es un área secreta ¡Uy! ¡Qué pasado, ¿no? ¿Vale? Vale, ¿ya está? O sea, no A ver, no, no No me sale para abrir ni nada, no No somos de acaso Tío, casi me tiró encima La madre que parió Vale Bueno, no hay No hay gran cosa No esperaba más en el área secreta esta Súper chachi de la norte, ¿no? Súper mafi y demás Pero bueno, no hay nada Pues nada Vale, eso directamente No abre Esto no echa para atrás Vale, pues vamos a probar venir Primero por aquí Primero por aquí Vamos a probar, pues sale Si es que no sois nada No sois rivales para mí Nada No se me rompen No sé No Vale, bueno Un poquito de armadura por aquí ¡Uh! ¡No! ¡Mierda! Y encima he cambiado de arma Si quiere Bueno Igual, ¿no? Aquí hay comida Perfecto Bueno, que tengo que ir hasta allí Bueno, no ¿Qué coño? Si puedo ir por aquí Pero vamos a coger esto Eso es ¿Qué dispara? ¿No te he visto? ¡Uh! ¡Uh! Ah, que se ha caído Vale Bien No, no Bien, bien ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! Esta posición es cojonuda, ¿eh? Vamos ¿Quién es próximo? Normal Nada Por aquí Vamos por allá Por aquí podría pasar Pero es como Pasea huevo, ¿no? Venga Pasamos Yo sé Y ahora Que se me habré saltado alguna parte ¿Qué? ¿Qué? Mira que te he oído Vale, bueno Bien Esta parte ¡Oh, no, no, no! ¿No? ¡Oh, la hostia! Que me mata Bueno, hemos estado justitos, ¿eh? Hemos estado justitos Vale, y ese era por donde he venido Vale Aquí hay una puerta Vale, que no se puede oler Bueno Bueno, 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 bueno Vale, estamos rompiendo todos los jugadores Hmm, sospechoso Que encontró una de las... ¡Ay, la hostia! ¿Qué ves? Este era muy... Este era muy cantoso, o sea Y este os juro que no me lo sabía, ¿eh? Vamos, que por no me acordaba Vamos a ver Vale, los minutitos Vale Y ahora, ¿qué podría hacer? Bajar O... Venir por aquí Uh Vamos a bajar antes A ver qué coño hay ¡HOLO! ¿Pero estamos tontos? Vale, vale No, no No tengo la empatía Uy Hijo de puta No 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 Que está muy loco ¡Vate, hijo de puta! ¿Te quieres quemar? ¡Uy! 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 Dime que sí, que ha muerto Por fin ¡Uf! ¡La leche! ¡Me cago en sus tripas! ¡Me deja 25 de billeta! ¡Me jodas! ¡Uf! 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 ¡Vamos! ¡Uf! ¡La leche! ¡Madre mía! Miedo me da ahora mismo a asomarme, ¿eh? Seguimos a cazar, Rupero. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Cállate el cobre! ¡No podemos dejar que los americanos escapa! ¡Cert... ¡Dios! ¡La hostia! ¡Bueno! Vale, esto no se puede abrir. ¿Aquí hay algo que abrir? ¡No, no, no! ¡Vale! ¿Y esto dónde va? ¡Oh! Esto es el final. Entonces yo quiero ver antes la puerta esa de arriba. Quiero ver antes... ¡Ay! No vaya a ser que me esté saltando algo. ¡No, no, no! Vale, ha muerto. ¡Muerto! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡No puede ser! ¡Me cago en sus tripas! O sea, no me lo puedo creer. No, no, no. O sea, me tengo que pirar. Con uno de vida lo que me faltaba. Que me maten. Y repetir todo desde aquí. Es lo que me faltaba. ¡Oh! ¡Dios! Bueno, lo hemos conseguido todo, la verdad. ¿Pero con uno de vida? ¿A dónde voy con eso? Bueno. Pues nada. Nos lo pasamos y nos quedamos aquí. La leche lo que me ha costado. Ay, 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 ay. Bueno. ¡Hostia! Icedíus ominum. Mordesuna miras. All right. Madame Blavatsky will begin the ceremony any time now. Once she begins, make sure that you do not look in the direction of the wounds. What… What will happen if we… If you look? Bueno, primero tu sangre empezará a coger ¿Y después de eso? Bueno, no importa mucho después de eso, ¿sí? Están en tu poste aquí y asegúrate de que no pierdas el poder ¿Entendido? ¡Gabón! Vale Bueno, pues una colgada más En fin, con uno de vida me la voy a tener que jugar aquí Pero lo vais a ver en el próximo Sí, en el próximo aquí Así que aquí se va a quedar, chicos Y espero que os haya gustado como siempre Y que nos vemos en el siguiente Así que un abrazo y hasta luego